Cuando entré a primero medio, estaba saliendo de mi burbuja. Tenía ciertas actitudes de las cuales no me enorgullezco y los profesores me ayudaron a darme cuenta de que puedo ser mejor persona, de que puedo brillar y dejar que los demás brillen conmigo. El SEM es versatilidad. Ellos se adaptan a uno y eso también genera un espacio de mucha confianza. Lo mejor es la cercanía con los profesores y en realidad con todos. Hasta con el tío del bus hay una relación cómplice. Me recuerdo que para una actividad del Día del Profe, cada uno le escribió una carta a nuestra profesora con lo que sentía hacia ella. Ese día bailamos, cantamos y fue todo risa. Fue un momento muy bonito y ese cariño era de verdad. Si uno tiene un problema, aunque no esté relacionado con las clases, ellos te ayudan y te atienden. No son los típicos profesores que están ahí por plata, se nota que los mueve la pasión. Desde la tía de la puerta hasta la tía del aseo, son muy buenas personas y muy atentos. Hubo un tiempo en el que estaba mal y ellos siempre me apoyaron, me aconsejaban, de manera súper empática. Todo eso de verdad me ayudó a salir adelante. Durante algunos meses tuve problemas muy fuertes, pero los profesores y las profesoras estuvieron ahí para apoyarme. En ese tiempo era otro de ellos y aún así ellos me ayudaron a encontrar mi lado positivo. El SEM es una familia. Es la mejor manera para describirlo. Somos una comunidad diversa, podemos tener diferencias, pero siempre estamos ahí, los unos para los otros. En serio, aprovechen su paso por el liceo. En un abrir y cerrar de ojos, los años pasan volando. Preocúpense por acumular buenos recuerdos. Soy Ariane de Quesada. Quiero ser cirujana pediátrica y también actriz. Y el SEM me prepara para la vida. Soy Deniz Pérez. Quiero ser psicólogo. Y en el SEM me preparan para la vida. Y en el SEM me preparan para la vida.